México ya sumó su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Durante la madrugada de este miércoles Fabiola Ramírez se colgó la presea de bronce en natación, mientras que en tenis de mesa participaron tres paraatletas que disputaron cuatro partidos, pero solo ganaron un cotejo. Aún así tienen opción de calificar a la fase de grupos. Will Smith con reunido a los Dodgers y el mexicano Julio Urias quedando un 14-3 admitió en el hit de 5 en el blanco de su regreso de la lista de lesionados. El mexicano igualó al derecho de los Chicago Cubs, Kaley Hendricks, como el pitcher de las victorias con mayores. Aquí la pizarra finaliza con cinco para Dodgers y dos para San Diego. Los Dodgers que han ganado 10 de 11 se mantuvieron dos juegos por detrás de San Francisco y Ennings, mientras tanto los líderes del oeste de la Liga Nacional. La Federación Mexicana de Fútbol es para una solución formal de la Comisión Disciplinaria de la FIFA este jueves, respecto a que si se podrá jugar hoy con el público o tendrá que hacerlo a puerta cerrada en su segundo partido, eliminatorio en casa rumbo a Qatar 2022. La Comisión Disciplinaria de FIFA aún no se pronuncia sobre el duelo contra Canadá el 7 de octubre, mientras tanto únicamente sobre el compromiso frente a Jamaica el jueves 2 de septiembre, mismo que se jugará a puerta cerrada en el Estadio Azteca. El Real Madrid ha tomado la iniciativa y ofreció 160 millones de euros por Kylian Maype, pero esta oferta ha sido inmediatamente rechazada por el París en Germania, esto lo indicó la cadena ESPN. Personas cercanas al club blanco admiten la dificultad de la operación, pero también confían en convencer al emitir de Qatar para que este acceda a negociar antes del cierre del mercado. La directiva de Florentino Pérez ha valorado en 160 millones al joven jugador francés, teniendo en cuenta que termina el contrato el próximo 30 de junio. Y esto sería todo para el silbatazo del día de hoy, recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.